Música Yo me vine a matricular y ya como que esperé como media hora y ya estaba lista ¿Y por qué le gustó a mí? Estaba súper bien evaluada respecto a la acreditación, tiene gratuidad, estaba como perfecta y es de las mejores evaluadas también, no sé si había visto, así que era de mis opciones, siempre lo fue Música Música Derecho me gusta porque me gusta ayudar a la gente, me gusta el ámbito social y por eso decidí estudiar Derecho ¿Qué le gustó a la Universidad Autónoma? Porque me gustaban las facultades, los convenios que tenía y además tenía buena forma de pago con el tema del CAE y además de las becas internas me ayudaba por todos lados Música 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 Música